El Castillo del Viento Peppa y su familia van a pasar el día afuera. Peppa, George, nos vamos al Castillo del Viento. ¿Qué es el Castillo del Viento? Un castillo que está subiendo una colina. A George le gusta la idea. El Castillo del Viento parece un poco aburrido para los niños. No, Peppa, te va a encantar. Hay muy buenas vistas desde lo alto del castillo. Se ve hasta la casa de los abuelitos. ¿Ah, sí? ¡Vámonos! Yo iré mirando el mapa mientras mamá conduce. ¿Estás seguro, Papá Pig? Siempre que llevas tú el mapa nos perdemos si te enfadas. No nos vamos a perder y no me voy a enfadar. Castillo del Viento, allá vamos. ¿Falta mucho para llegar? Un poco. ¿Queréis jugar a algo? ¡Sí, por favor! ¿Jugamos al Veo, Veo? Vale. Metido primero. Papá tiene que pensar en algo que vea y los demás tienen que adivinar qué es. Veo, Veo, una cosita que es de color rojo. ¿Rojo? ¡Mi vestido! ¡Es mi vestido! No, no es tu vestido. ¡El coche! ¡Acertaste! ¡Nuestro coche rojo! ¡Me toca! Veo, veo, una cosita, algo que es azul. La camiseta azul de George. No. ¿Es algo que está dentro del coche? No. ¿Os rendís? Sí. ¡El cielo! ¡El cielo azul! ¡He ganado! Papá Pig, ¿tú sabes dónde estamos? No sé exactamente dónde estamos, aunque no sé si esta carretera es la que veo en el mapa. ¡Oh, Papá Pig! ¡Nos hemos perdido! No, nos hemos perdido. ¿Y por dónde se va el Castillo del Viento? A ver. Espera un momento. Ya está. Podemos llamar a los abuelos. No hay necesidad de llamar a los abuelos. Encontraré el camino aunque tarde todo el día. Pero no tenemos todo el día. Diga, al habla el abuelo Pig. ¿Quién es? Soy mamá Pig. Nos hemos perdido yendo al Castillo del Viento. El mapa lo llevaba Papá Pig. ¿A que sí? Sí, Papá Pig iba guiando con el mapa. Y ahora está un poco enfadado. No estoy enfadado. Lo que tenéis que hacer es seguir por la carretera principal hasta que veáis el Castillo enfrente. Gracias, abuelo Pig. Siguiendo por la carretera principal veremos el Castillo. Lo que yo decía. ¡Mirad! ¿Eso es un Castillo? Sí, es el Castillo del Viento. ¡Vamos, coche! ¡Ánimo, cochecito! ¡Tú puedes! ¡Bien! Peppa y su familia han llegado al Castillo del Viento. ¡Oh, qué alto es! ¡Vamos a entrar! La vista desde arriba es fantástica. ¡Mirad qué vistas! ¡Mamí! ¿Aquella es la casa de los abuelos? Sí, esa es. ¡Qué lejos está! ¡Vamos a mirar por el telescopio! ¿Me dejas a mí primero? Sí, pero después deja George mirar también. El telescopio hace que todo se vea más cerca. ¡Estoy viendo al abuelito y a la abuelita! ¡Mira, George! A verlo ahí. A verla ahí. George saluda con la mano a los abuelitos. ¡Qué tonto, George! Los abuelitos están muy lejos. No pueden ver cómo les saludas. El teléfono les podemos llamar. ¿Diga? Abuelo Pig, os estamos viendo desde el castillo. Saludad con la mano. Los abuelitos nos están saludando. ¡Me encanta el castillo del viento!